La Dirección General de Salud Pública ha confirmado 4.075 nuevos casos por infección de coronavirus el pasado lunes, de ellos 576 en la provincia de Guadalajara. Los ingresos en el Hospital Universitario de Guadalajara siguen subiendo. Ahora hay 86 pacientes en planta y en la UCI permanecen siete pacientes necesitados de respirador por COVID-19. Este lunes no se han registrado fallecimientos en la provincia por COVID-19, lo que hace que la cifra total de defunciones de Guadalajara se mantenga en los 680 desde que comenzó la pandemia. Siguen en 29 los centros sociosanitarios de Guadalajara con casos confirmados por COVID-19.